Que nunca estarán satisfechos con lo que se diga, porque hay factores que esperan que uno diga lo que sus deseos están reclamando. Y cuál es la verdad, que hay una parte que aspira a que el comandante Chávez no supere esta situación que está confrontando y que de ese modo creen ellos que van a lograr detener el avance de la revolución, no solamente en Venezuela, sino estos cambios que se han venido produciendo en el continente, en el mundo entero, que vivimos un punto de inflexión y circunscriben a la figura de Chávez la causa de esta llamada pesadilla en la que han tenido que estar viviendo. No los podemos complacer, aquellos factores que están esperando el morbo de una noticia fatal. El presidente Chávez está dando una batalla. Hay quienes se molestan porque uno lo repite, el presidente Chávez está vivo y está dando una batalla. Y cuando hemos tenido que informar que ha tenido alguna complicación, lo hemos hecho. Hemos ido al detalle, hemos señalado cuando sobrevino una infección pulmonar que derivó en una insuficiencia respiratoria, pero también hemos dicho cuando esa infección pulmonar ha sido controlada. Ahora, eso cae mal a algunas personas, bueno, es lamentable, es lamentable que solamente estén programados para escuchar noticias malas acerca de la evolución de salud del presidente. Eso es de lamentable. Eso es de lamentable.